Y nadie esperaba este momento tan bonito de Ingrid y Tali, del canal INTA. Y este momento tan bonito fue en París. Y algunas otras influencers ya las felicitaron y les dieron un like a su publicación de la hermosa noticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.